hola zanfones hoy os voy a dejar un vídeo sobre mi compra en Lidl no voy a Lidl desde antes del confinamiento y de que empezará el estado de alarma así que llevo más de tres meses sin ir hoy nos hemos puesto nuestras mascarillas hemos cogido el carrito de la compra y hemos ido para allá lo primero que os quería enseñar es este paquete de dos hamburguesas veganas que me ha costado 2,99 he oído muy buenas críticas sobre estas hamburguesas veganas de Lidl yo no soy vegana pero sí que me gusta mucho probar este tipo de alimentos seguramente os haga un vídeo hablando más en concreto sobre estas hamburguesas respecto a los ingredientes básicamente son agua proteína de soja proteína de trigo zanahoria champiñones aceites especias sal y vinagre proteína y almidón de guisante el siguiente producto es un paquete de jamón serrano reserva que ha costado 1,99 los 130 gramos 4 panacotas de caramelo para mi pareja a 0,99 200 gramos de tiras de bacon a 1,49 una mozzarella light a 79 céntimos y este producto que yo creo que es nuevo o por lo menos hace tres meses yo no lo había visto que es una esquirela que es una mozzarella hecha con esquir y si comparamos los valores nutricionales vemos que en realidad es muchísimo mejor la esquirela que la mozzarella light tiene 2,6 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto frente a los 8,5 de grasa que tiene la mozzarella light y en cuanto a proteínas la esquirela tiene 22,5 y la mozzarella 20,5 así que también sería mejor la esquirela por lo que así hago de pronto yo diría que es bastante mejor la esquirela ya os diré cómo sabe cuándo la pruebe también he comprado queso en salmuera tipo feta que ha costado 1,59 4 yogures de huevo sin azúcar a 1,29 esto que veis por aquí es esquir el esquire es un queso fresco de islandia y su textura es similar a una mezcla entre queso fresco batido y yogur griego pero es muy bajo en grasa y muy alto en proteínas estos en concreto son de sabores llevan por debajo una especie de mermelada sin azúcar de fruta he comprado uno de fresa uno de arándano uno de melocotón y maracuyá y tres de frambuesa porque son los que más me gustan y lo que es la base natural de este producto es la base de la esquirela que os comentaba antes estaban rebajados y han costado nada más que 0,39 cada uno como veis cada uno de los sabores nada más que tiene 0,2 gramos de grasa por cada 100 gramos de producto y dependiendo del puré de fruta que tenga pues varían los hidratos de carbono entre 4,5 4,6 o sea básicamente lo mismo y las proteínas son 8,9 gramos por cada 100 gramos de producto esto es un paquete de cuatro copas de chocolate con nata para mi pareja que han costado 0,85 he comprado una mantequilla light que no he probado esta marca ha costado 1,25 y comparativamente con la que tengo de mercadona que es la que uso normalmente es bastante similar la de mercadona cuesta 5 centimos más considero que es ligeramente mejor la de lidl porque tiene 39 gramos de grasa en vez de 41 y 0,2 gramos de hidratos en vez de 0,5 pero básicamente son igual también he comprado hummus picante me gustan bastante los hummus de lidl aunque la verdad es que lo suelo hacer yo en casa siempre que voy a lidl pillo un bote porque es mucho más cómodo y sólo cuesta 99 céntimos los 200 gramos estas salchichas se le han antojado a mi pareja son de cerdo rellenas de mozzarella estaban rebajadas a 1,39 y como veis pues tienen bastante grasa y poquita proteína también hemos encontrado rebajadas estas hamburguesas de ternera frisona han costado 1,32 las dos hamburguesas cada una son 115 gramos como veis es bastante buen producto el 95 por ciento es carne de ternera tienen 16 gramos de grasa y 15,9 de proteínas un paquete de longaniza fresca sin tripa de cerdo que estaba rebajado a 1,25 tienen 17,5 gramos de grasa y 13 de proteínas hemos comprado dos paquetes de pistachos tostados y salados que yo pensaba que eran iguales y luego al revisar el ticket me he dado cuenta que no unos están a 2,99 porque pesan 150 gramos y los otros a 3,19 que estaban rebajados a 3,19 los 200 gramos un bote de levadura química o polvo de hornear a 0,99 nada más una latita de coca cola 0 por el robo de 65 céntimos para mi pareja también hemos comprado este pulverizador hidroalcohólico que yo diría que es nuevo por 2,99 y sirve para higienizar superficies triangulitos de mozarella tomate y aceitunas para mi pareja por 1,79 un aguacate más verde que los montes de galicia por 79 céntimos una bandeja de champiñones bortobelo por 1,29 esto aunque no es del ide los lo enseño porque lo tenía ya lavado y secándose son dos pimientos rojos lamuyo y cerezas por 3,23 todo que he comprado en una frutería bienvenidos a mi zona de cuarentena aquí guardo las cosas que no me urge utilizar o que no podría fregar con agua y jabón o que me da cosilla como por ejemplo el pan y lo primero que podéis ver es un litro de aceite de oliva virgen extra que ha costado 3,49 dos paquetes de tostallitas de centeno con sésamo a 89 céntimos unos crackers integrales por 85 céntimos eso que veis al fondo es un tubo como mi brazo de largo que ha costado un euro de gusanitos sabor barbacoa para mi pareja un paquete de pan de molde de semillas rebajado a 97 céntimos y un paquete de panecillos de hamburguesa a 99 céntimos un paquete de panecillos para hot dog con sésamo a 0.99 un paquete de galletas rellenas de chocolate por 59 céntimos para mi pareja una plantita por 2,49 dos paquetes de toallitas por 0,89 cada una un paquete de cookies con chocolate a 0.79 son sin azucar añadidos y 10 huevos de gallinas camperas por 1,95 y estas son mis queridas infusiones de lidl he comprado una de anís regaliz y manzanilla que es digestiva dos de hinojo que son para evitar los gases y dos purificadoras hidranantes de ortiga cola de caballo en euro y grosella negra han costado 0,89 nada más cada paquete de 20 bolsitas aquí podéis ver el ticket esta es la primera fracción donde podemos ver que también he comprado unas barritas de pan de pipas por 1,19 vienen dos paquetes y estaban debajo del pan en la zona de cuarentena y esta es la segunda parte del ticket donde vemos que también he comprado una pizza barbacoa era tamaño familiar por 2,89 un paquete de medio kilo de arándanos congelados que lo tenía en el congelador por 2,49 y unos tortellinis de pasta fresca rellena de pesto por 1,79 que se me había roto un poquito la bolsa y los he metido en un bol dentro de la nevera y aquí podéis ver que he devuelto unos light and free de danone de coco que me encantan pero ponía que estaban de oferta a 99 y me han cobrado 1,99 que es el precio enorme así que me ha dado mucha rabia y los he devuelto que tendría que haber hecho lo mismo con los pistachos que no estaban en su sitio y he pagado sin estar de oferta pero bueno en fin será fin y hasta aquí el vídeo de la primera compra que os muestro espero que os haya gustado el vídeo si os ha interesado los precios que os puedan ayudar para orientaros pues me encanta servir de ayuda por fin darle like al vídeo no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho que como sabéis es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo zampones chau